¿Todo bien con el trabajo de parto? Sí, ya veo a la criatura. ¿Eh? ¡Es azul! ¡Un unicornio azul! ¡Felicitaciones! Nació el quinto unicornio argentino y revista Infotechnology estuvo con los padres. Eugenio Pache y Matías Woloski nos cuentan todo sobre OutZero, la empresa de autenticación que ya está en más de 70 países. Además, influencers ganan millones en un mercado sin regular. ¿Se vienen cambios? Entérate solo en Infotechnology de Julio.